Hemos visto cómo en redes sociales y en diferentes medios de comunicación se ha hablado mucho del presupuesto de la Asamblea Legislativa. También en las últimas horas pude ver cómo un documento que contiene mi nombre y mi firma ha estado en redes sociales y realmente me preocupa que éste pueda malinterpretarse, ya que como primer secretaria de la Junta Directiva soy la encargada de la correspondencia. Es por eso que he decidido este día dar una explicación del tema. El primero de mayo tomamos varias decisiones administrativas en esta Asamblea y es que siempre ha habido un presupuesto que está disponible para la contratación del personal que apoya a los diputados en las diferentes acciones que se desarrollan en el trabajo, ya sea personal técnico, administrativo y también personal que nos apoya en nuestra función legislativa. No es un presupuesto que esté a disposición de cada uno de los diputados y que podamos disponer de él antojadizamente. Tampoco son viáticos, no es nuestro salario, tampoco es ningún tipo de privilegio. Es un presupuesto que está destinado únicamente para la contratación de los equipos que nos apoyan en la labor que tenemos como diputados. Es dinero que se asigna únicamente para el personal que trabaja y nos apoya en cada una de nuestras funciones. Desde la legislación anterior, como nuevas ideas, tomamos la decisión de recortar ese presupuesto. Es por eso que en la legislatura anterior el presupuesto asignado era de 14.500 dólares. En esta nueva legislatura tomamos la decisión de una nueva reducción, quedando el presupuesto de 13.200 dólares. En la última cadena nacional, el presidente Nayib Bukele anunció un nuevo recorte presupuestario, quedando el nuevo presupuesto de 11.000 dólares. Y también anunció la creación de un fondo de becas que va a contribuir a la formación universitaria de varios jóvenes. Varios de mis colegas diputados y diputadas han venido explicando este tema desde hace mucho tiempo. Pese a esto, el tema continuó generando malestar en la población. Por eso, algunos de mis colegas siguieron dando explicaciones en diferentes medios. Lastimosamente, esto no fue suficiente para muchos. Y nos dimos cuenta que este malentendido continúa. Nosotros ya no volvimos a tocar el tema porque pensábamos que ya estaba claro. Y ese fue nuestro error, por lo que quiero pedirles las disculpas por haber creído que el tema estaba suficientemente claro. Además, decidí hacer este espacio para poder compartir con ustedes información importante. En primer lugar, quiero compartir con ustedes la planilla de mi equipo de trabajo. En esta hoja, ustedes pueden ver cómo está reflejado el número de carnet, el nombre de cada uno, el cargo y el salario que devenga. Aquí quiero aclarar algo muy importante. Hay una diferencia entre un funcionario público y un empleado público. La ley hace diferencias importantes. Los empleados públicos no pueden estar siendo publicados. La información de su salario es ilegal compartirla, si no se cuenta con la autorización de ellos. En cambio, los funcionarios públicos, como yo, que fui electa diputada, nuestro salario está a disposición y es público. Es por eso que yo he podido compartir esta lista, ya que cuento con la autorización de cada uno de los miembros de la planilla. Sin la autorización de al menos uno de ellos, no habría podido compartirla porque no habría sido legal. También quiero compartir con ustedes la información del salario que estamos devengando en la Junta Directiva y también cada uno de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios. Esta es información pública, ya que somos funcionarios públicos electos por el pueblo salvadoreño. También en mi calidad de secretaria de la Junta Directiva, quiero hacer pública la asignación que se ha dado a cada uno de los grupos parlamentarios que conforman esta asamblea. En este caso, tengo el documento donde se notifica a nuevas ideas como grupo parlamentario y la asignación que tiene por cada uno de los diputados que es de $11,000 dólares. En esta parte podemos ver la asignación presupuestaria para el grupo PCN, que también es un monto de $11,000 dólares. Esta es la notificación para el grupo parlamentario ARENA. Como pueden ver, el monto también es de $11,000 dólares. Esta es la notificación para el partido PDC. Pueden ver que también el monto asciende a $11,000 dólares. Y esta es la notificación para el grupo parlamentario VAMOS. Ustedes pueden ver que cada uno de estos documentos cuenta con la firma de un secretario de la Junta Directiva, sellos, lo que da legalidad a estos documentos. Quisiera despedirme de todos los salvadoreños. No solo de los que votaron por nosotros, sino de todos. Porque nuestro compromiso sigue intacto. Ustedes nos han dado la misión de dar gobernabilidad a este país y seguir apoyando el proyecto de nuestro presidente Nayib Bukele. Y será así hasta que ustedes y Dios lo sigan permitiendo.